Estamos con Sebastián Yatra y quiero arrancar preguntando ¿Qué no te tengo que preguntar? ¿Qué odias que te pregunten en las entrevistas? ¿Con quién te gustaría hacer una colaboración en el futuro? Me encantaría cantar con Chibi, con Maiko Bublé, de los latinos me encantaría hacer algo con Carlos Dívez, con Fonsi, con Balvin, hay muchas personas ¿Y cuál es el proceso de creación de una canción? Sobre todo para aquellos que nos están viendo y están intentando empezar una carrera Por ejemplo, Traicionera, es una canción que escribimos en 15 minutos Traicionera, es una canción que escribimos en 15 minutos ¿Está buscando novia? No, en este momento no Che, ¿y vos no sabés imitar a los argentinos? Se armó un quilombo tremendo con los bachos ¿Te hablaron del dulce de leche? ¿Te gusta comer dulce de leche? Sí, me encanta A las 2 y a las 3 Bueno, ¿saben qué? Que pase, por favor, el regalo que tenemos para Cochatra Tres nominaciones, que lo tenemos que entregar además Aquí tenemos la oportunidad para aquí con la Granitfunko Foundation y con Ritz Que estamos donando 20 mil dólares de instrumentos a este colito Braddock Aquí en Miami Es una bendición gigante, uno puede hacer la música que le ama Y también puede compartir con los jóvenes Todo se ve reflejado en ellos siempre Álbum del año, obvio. Para mí lo que realmente me ha enamorado de Martina es la persona tan dulce, tan especial. Está pendiente de mí, me suman muchas cosas. Siempre está muy una persona conmigo. Y eso lo valora demasiado. Me enamoré de su sonrisa, de su forma de ser. El amor a distancia pues a veces es complejo, pero a él le vamos encontrando la manera. Yo creo que se puede hacer cualquier cosa en esta video si uno tiene las ganas de la disponibilidad. Me enamoré de todo el mundo conmigo. Esa es la comunicación. De hecho voy a cantar con ella en una canción que se llama Oye, que sale como en dos semanas. Y sale ahorita a principios de octubre. Es la continuación de la historia de Cristina del video. Entonces le dimos como una continuación al video súper bacana. Que a pronto se quedará un poco más. Pero bueno, la espectacular. Y la verdad que yo ya creo que se va a sentir vida. Y ojalá te la disfruten bastante. Yo la madera con todo mi corazón. Y que todo mi vida pueda cantar con ella. Creo que es importante que todos empieces a votar. En la academia que los artistas del género humano. También los artistas de pop. También los artistas de reguano. Los artistas de chapeta. Todo el mundo. No solo los adultos sino también los jóvenes. Que se empiecen a registrar como votantes de los gramos. Y así cada vez podemos ponernos en nuestra opinión. Aquí cuenta en el papel lo que es lo que estamos diciendo. Entonces registrarnos, ir a votar. Vamos a escoger nuestros favoritos. Lo que nos gusta. Lo que está sonando en la calle. Lo que está sonando en algunos temas complejos. No solo vale la pena por el resultado. Y no por el camino también. Como ustedes personas increíbles. También algunas que se están contando. Pero aprender de decirlo. Es lo importante aprender y aprender. Y también poder ayudar a las personas que necesitan. Ese cariño. Y ese cariño. Y ese cariño. Para los artistas.